Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy nos acompañan efectivos del escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional. La fuerza pública dio un parte de tranquilidad en las carreteras del departamento teniendo en cuenta el anuncio hecho por el ELN. Se logra la neutralización controlada de dos artefactos explosivos improvisados, en este caso en el kilómetro 82 de la ruta que conduce de San Roque a Curumanín. Es importante que a través de las fuentes oficiales que están ustedes haciendo en esta mañana, sea que se empiecen a divulgar las cosas. Porque comienzan a circular imágenes que corresponden o a otros lugares o incluso a otras ciudades o departamentos, quizás hasta afuera de Colombia. Así es que no podemos hacerle el juego al terrorismo, a la intimidación, al terror, multiplicando este tipo de mensajes, videos o chat que a veces circulan por diferentes grupos. El gerente de Dupal, Rafael Nicolás Maestri, realizó en el barrio primero de mayo una inspección técnica y verificó la prestación del servicio del agua. Luego de dos años de afectación por la baja de presión en el servicio, en Dupal solucionó el inconveniente. Indicándoles y probando yo de primera mano, haciendo la diligencia de inspección ocular, a fin de verificar que existe ya la continuidad del servicio con una alta presión. El alcalde de Valle Dupal, Melo Castro, y el departamento de Prosperidad Social inauguraron tramos viales en el barrio Los Mayales. Gracias por venir a compartir con nosotros este importante momento. Estas obras lo que hacen es influir en el indicador de pobreza multidimensional, que aquí todavía en el departamento de Cesar tenemos 356.000 personas que viven en pobreza multidimensional. El escultor John Peñalosa retiró el monumento del ex-subbolista Kiko Barrios porque no se lo cancelaron. El exgerente de Indupal, Elmer Jiménez, le incumplió con lo pactado cuando fue contratado. El exgerente de Indupal, Elmer Jiménez, le incumplió con lo pactado.